Y voy a hablar un poquito de eso y de los robots. Y después, poco a poco, mi idea es irles contando sobre varios tipos de proyectos y aplicaciones, algunos proyectos en los que yo he participado, otros que conozco porque he visto, para que tengan una idea de qué tipo de cosas se han hecho de manera histórica y se están haciendo actualmente, donde convergen la realidad virtual y los robots. Entonces, bueno, para empezar ahí, puse una imagen que creo que resume bien el contenido de esta charla. Es un pequeño robot, pero el robot está en un ambiente virtual. Entonces, este robot juega a Hedrez. Es un demo que viene con el Oculus Rift, un casco de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces, la persona puede jugar contra el robot y este ajedrez, ¿no? Entonces, también quiero aclarar que más que centrarme en los detalles técnicos del contenido matemático, las ecuaciones o los algoritmos, pues mi idea es dar un vistazo más amplio, más que nada sobre las aplicaciones que se tienen. Entonces, bueno, para comenzar, no sé qué idea tenga la mayoría de las personas, pero, por ejemplo, probablemente yo en un principio, hace muchos años, cuando estaba en la carrera, yo escuchaba la palabra robótica y pensaba, obviamente, en robots, en engranes, en motores, probablemente en cosas de electrónica, ¿no? Y por otra parte, al escuchar cuando hablamos de realidad virtual o videojuegos, pues podemos pensar en cosas más que tienen que ver con entretenimiento, con personajes animados, ese tipo de cosas. Entonces, a lo mejor aparentemente por fuera no se ve como que existe una conexión entre esas dos cosas, pero en realidad sí la hay, ¿no? Entonces, antes de empezar a comentar un poquito más, quiero aclarar aquí un término, esto que se le conoce como Mixed Reality o realidad mixta. En realidad es todo un espectro de cosas que existen entre ambientes virtuales y realidad aumentada. Entonces, por ejemplo, en el extremo izquierdo de esta línea azul tenemos un ambiente real, pues es donde habitamos nosotros todo el tiempo, y por ahí está un poquito más hacia la derecha la realidad aumentada, ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, me imagino que tal vez algunas personas de la audiencia conocen el juego de Pokémon o aplicaciones de realidad aumentada donde yo le enseño un patrón y sale un personaje flotando y lo puedo ver con el celular o con algún casco o con unos lentes. Y si me voy un poco más a la derecha, por ahí hay un término que es medio raro o poco conocido que dice Aumented Virtuality, o sea, virtualidad aumentada. Digamos que es como que ahí la mayoría es un ambiente virtual y uno que otro elemento dentro de ese ambiente virtual es real. Y por último, en el extremo derecho tenemos un ambiente virtual donde todo el ambiente es algo sintético, es algo creado, y para eso existen geometrías, vértices y algoritmos de iluminación, etc. Entonces, este espectro, vamos a ver que está relacionado con los robots y de qué manera se ha relacionado, y no es una relación reciente, sino es desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, aquí puse una lista de seis aplicaciones o seis cosas en donde podríamos relacionar la realidad virtual o la aumentada y los robots. Entonces, voy a ir hablando con ejemplos de cada una de estas seis, pero vamos a ver un poquito de entrenamiento de robots en diferentes tareas. O sea, ¿cómo entrenar a un robot? Y ahorita vamos a ver cómo se puede entrenar. Algunos ejemplos, simulaciones de robots o una simulación de robots, teleoperación y colaboración, ambientes de teleoperación y de colaboración, cosas que tienen que ver con salud, que también hay bastantes, desarrollos que se han hecho, reconstrucción de ambientes. Podríamos pensar en reconstrucción de ambientes como crear mapas. Y por último, voy a hablar un poquito de cosas que están relacionadas con el reconocimiento de objetos. Entonces, antes de comenzar, y nada más como una manera de recordar por ahí a las personas que si en algún momento están llevando álgebra lineal, multiplicación de matrices, eigenvectores y eigenvalores y ese tipo de cosas, y si en algún momento se preguntan, ¿para qué estoy viendo esto en la escuela? Bueno, las bases matemáticas que comparte tanto la robótica como las gráficas computacionales en general son justamente estos. Entonces, las mismas matrices de transformación, que se les llama matrices de transformación homogénea, que no voy a entrar en detalle en eso, o la cinemática directa o la cinemática inversa, esas mismas ecuaciones, esas mismas matrices me van a servir o para mover un brazo de robot o para mover un personaje virtual o para controlar las cámaras en un ambiente virtual, etcétera. Entonces, ahí nada más importante buscar unos ejemplos para mover un brazo de robot a cierta posición. ¿Cómo le digo? Pues voy a necesitar por ahí atrás algunos cálculos de matrices. ¿Cómo le voy a hacer para un robot móvil, o sea, un carrito, o como una aspiradora o un rover? ¿Cómo lo voy a decir que llegue a cierto punto? Pues utilizando también estas matemáticas que hay detrás. Y en personajes virtuales, pues se utiliza eso mismo, por ejemplo, para mover un personaje a cierto punto, decirle, no sé si alguno de los que esté por aquí ha jugado Warcraft y le dices al muñequito, a ver, muévete hacia donde está la mina, camina, encuentra el caminito hacia donde está la mina. Pues bueno, también ahí hay cosas relacionadas con esto. O cómo mover los brazos de un personaje virtual para que toque un objeto o para que alcance un objeto. Entonces, simplemente esto es un recordatorio de que a veces por fuera nosotros vemos las cosas como si fuera algo completamente distinto y por atrás no lo es tanto. Entonces, voy a empezar primero con un ejemplo de cómo se ha utilizado la realidad virtual para entrenar robots. Este trabajo fue desarrollado por la Universidad de Cornell. Y también, si a ustedes les interesa leer un poquito más, es el nombre del artículo. Se llama One-Shot Imitation Learning. Fue un artículo que fue publicado en el 2017 y tiene que ver con aprendizaje por imitación. Entonces, no sé si también voy a comentar, alguien haya visto la película, creo que se llama Iron Steel, si no mal recuerdo, donde había unos robots que boxeaban y el personaje principal de esta película entrenaba a un robot por imitación. O sea, la persona se ponía a hacer los movimientos de boxeo y el robot era capaz de imitar esos movimientos para luchar. Entonces, bueno, esto ya existe, claro, no para boxear, pero ya se han hecho experimentos al respecto. En este experimento que está aquí, lo que se hizo es que se pretende que un robot real sea capaz de reproducir cierta tarea después de que alguien se la enseña. Entonces, ¿y quién se la va a enseñar? Bueno, pues, se la enseñaron con un ambiente virtual. Entonces, al robot le enseñan, a ver, tienes que colocar, por ejemplo, aquí se puede ver el bloque verde sobre el bloque blanco, el bloque amarillo sobre el bloque negro y el bloque rojo sobre el bloque azul. Yo te voy a enseñar con un ambiente virtual cómo hacer esto. Y tú lo vas a aprender y tú lo vas a reproducir. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en este trabajo? Dado que podríamos enseñarle al robot a hacer esta actividad mostrándole con otro robot, pero, bueno, puede haber muchas variaciones en cuanto a la posición de los bloques no va a ser siempre la misma, variaciones en cuanto a la iluminación que hay en el ambiente que a lo mejor dificulta el reconocimiento del color y qué bloque es cuál. Entonces, lo que se hizo fue generar un ambiente virtual donde de manera aleatoria se generarán un montón de variaciones de una tarea tan simple como esta, cambiando la posición de los bloques, cambiando la iluminación, varios detalles de ese estilo. Entonces, con eso se entrenó una red neuronal y después el robot, utilizando otra red neuronal, es capaz de imitar y ejecutar esa tarea, aunque tenga los bloques en la mesa de alguna otra forma. Entonces, aquí lo que se trató es de generar algo que se le conoce como la política es decir, la política para una tarea es como las reglas de una tarea se generaron con el primer entrenamiento de un ambiente virtual y una vez que ese entrenamiento generó las reglas o la política, pues un robot real puede imitar esa tarea para ejecutarla. ¿Por qué esto es importante o por qué puede llegar a ser útil? Digo, esto es un ejemplo pequeño, pues porque, bueno, puede haber situaciones en donde a lo mejor entrenar un robot en la vida real puede llegar a ser muy costoso, porque a lo mejor hay que destruir cosas, o porque a lo mejor el robot necesita buscar cosas en minas o en lugares que no son tan accesibles tan fácilmente. Entonces, está utilizando un ambiente virtual controlado con las características que se desean para entrenar al robot en una tarea en el mundo real. Otro ejemplo. Este tiene que ver con simuladores para robots. Entonces, ¿qué aplicaciones hay con simuladores de robots? Una aplicación es el diseño de nuevos robots. Por ejemplo, este es un trabajo que se acaba de publicar este año, en mayo de este año, por UCLA, la Universidad de California, y la Universidad Carnegie Mellon, donde se han utilizado un ambiente virtual para simular robots suaves en tiempo real. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, ellos utilizaron un, digamos, un motor o algo que tiene que ver con gráficas por computadora para poder modelar la dinámica y las fuerzas que están involucradas para un robot suave. Estos robots suaves son robots que son flexibles, que se deforman, y la idea de esto es que se pueda simular cómo se va a comportar ese robot antes de probarlo en la realidad. Esto no es nuevo. Ya se había, en general, históricamente, cuando se va a desarrollar un nuevo prototipo de alguna parte mecánica o de algún robot o de alguna otra máquina, se corren simulaciones. La diferencia en este caso es que estas simulaciones están más relacionadas con utilizar algoritmos y cálculos que se utilizan, por ejemplo, para modelar cabello o para modelar estructuras como ligas o cosas así en los ambientes virtuales que corren en tiempo real y que pueden acelerar el proceso del diseño de nuevos robots. Históricamente, antes, lo que se utilizaba es, por ejemplo, utilizar algoritmos como el de elemento finito para simular robots rígidos y, bueno, correr esas simulaciones y más con las computadoras de antes pues podía llegar a ser muy tardado. Entonces, ahorita se está tratando de diseñar esta interfaz gráfica que utiliza un ambiente virtual para modelar robots suaves y así acelerar el desarrollo de nuevos robots y hacerles pruebas antes de construirlo. Otro ejemplo de simuladores, esta es de una empresa que está por aquí al norte en Estados Unidos, en el estado de New Hampshire. La empresa se llama Intellitec y ellos ya cuentan con varios módulos de programación. Ahí puse dos ejemplos de módulos, uno que se llama RoboCell o CNC Motion, que tiene que ver con módulos que sirven para entrenar personas en el uso de robots especializados. Entonces, ¿por qué esto es importante? Y tampoco esto no es reciente. Se ha ocupado históricamente ambientes virtuales para enseñar a las personas a utilizar máquinas o robots. Digamos que, por ejemplo, alguien que a lo mejor está aprendiendo a utilizar un robot es un robot delicado, un robot costoso. Entonces, si en el momento en el que la persona está aprendiendo llegase a cometer un error, pues puede llegar a ser catastrófico en el sentido de que a lo mejor se daña el robot o se daña algún ambiente, alguna estructura y que puede hacer que se retrasen muchas otras cosas en una empresa, en una línea de ensamble, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace esta empresa? La empresa, aparte, ha diseñado algo que se le llama LearnMate, que es un sistema en el que ellos cuentan con todo un módulos, cursos, prácticas, para que operadores de líneas de manufacturas o incluso estudiantes aprendan a utilizar los robots. Por ejemplo, en la imagen que tengo aquí, y ahorita les voy a mostrar también un video, este es un screenshot de un curso que se llama Fundamentos en Robótica, donde el objetivo es que la persona aprenda a programar ese brazo de robot que está ahí. Los brazos de robot, una de las maneras más sencillas de programar un brazo de robot es fijándole las posiciones que queremos que ejecuta. Entonces, esa práctica es para eso. Entonces, a ver, voy a mostrarles otro video que tengo por acá, que no inserté en la presentación para que no se tardara mucho. Entonces, a ver, aquí tengo otro video en donde, esta es una tarea más complicada, la persona tiene que aprender a hacer un programa para ese brazo de robot que detecte cuál de los cilindros que está girando en ese plato es de color azul y si el cilindro es azul, el robot debe tomar el cilindro y ponerlo en la caja que tiene ahí a un lado. Entonces, es un pequeño ambiente virtual en el que la persona tiene que desarrollar un programita para completar esa tarea. Entonces, igual, si por alguna razón la persona no se equivoca o su programa no funciona bien, pues no pasa nada. Voy a volver a ver, no sé por qué. No me deja, ya, ya sé, perdón. Ahora voy a hablar un poquito sobre teleoperación y colaboración. Esto es algo que también históricamente ha sucedido desde hace muchos años. El ejemplo que tengo aquí es de un robot que se mandó a Marte en 1997. Es el robot Sojourner. Y lo que tenemos, la imagen del lado derecho es el robot real que estaba en Marte. Y la imagen del lado izquierdo es ese mismo robot en un ambiente virtual. En ese momento, digo, estamos hablando de que eso fue hace más de 20 años, las personas que iban a controlar al robot para que tomara muestras o tomaras fotografías en Marte, pues tenían acceso limitado al robot, además de que los tiempos de respuesta eran larguísimos. Si no mal recuerdo, la persona que estaba controlando al robot le mandaba la señal, le tenía que esperar minutos para que la señal llegara, luego esperar otro rato para ver cómo se movía el robot y ver si lo había hecho bien. Él le mandaba la imagen de regreso a ver si había llegado a donde quería la persona que llegara y hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Entonces, se desarrollaron en ese momento varios simuladores que permitían teleoperar robots virtuales como para que las personas practicaran un poco antes de querer mover el robot real. Uno de los simuladores que incluyó este robot era uno que se llamaba Webots. La empresa todavía tengo entendido que existe y se llama Cyberbotics. Y bueno, este simulador ha crecido y ahora tiene muchos más robots incluidos en el software, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea de teleoperación en este caso era para operar a distancia robots y tener como una especie de espejo también con ese robot virtual para ayudarnos a entender cómo operar los robots. Y bueno, con respecto a teleoperación y colaboración, una de las aplicaciones es, por ejemplo, también permitir el uso de robots a distancia en un ambiente virtual o también los robots reales, de manera que un equipo de personas pueda interactuar en el uso del robot. En este proyecto yo participé hace mucho tiempo y de hecho la primera versión de este trabajo la presentamos otro compañero y yo en una versión de LENC hace varios años. Y la idea es que se tenía como que todo un ambiente que permitiera la colaboración de varias personas que podían estar en distintos lugares geográficamente y que pudieran trabajar en una misma celda de manufactura o en un mismo ambiente virtual al mismo tiempo interactuando ya sea con robots reales o con robots virtuales. Entonces, si ustedes ven la imagen que está en la esquina superior derecha de la presentación, es como un pequeño diagrama de cómo funcionaba. Teníamos la red, podía haber varios participantes conectados a la red y conectados a esta simulación o a este sistema. Y lo que hacía, por ejemplo, a lo mejor el participante 1 se iba a encargar de programar el brazo de robot Puma y a lo mejor el participante 2, que estaba en otro lado, en otra escuela o en otro laboratorio, se iba a encargar de programar el brazo de robot Mitsubishi y por ahí también había otro participante que iba a controlar un robot real y podíamos tener también la imagen de lo que estaba viendo el robot real en la imagen que se encuentra del lado izquierdo abajo. Se ve un poquito borroso, pero se ve como un librero, que es lo que estaba viendo el robotito, un pequeño carrito móvil que tenía con una cámara. Entonces, la idea de esto es como generar un espacio de colaboración con robots virtuales y reales que permitiera a varias personas trabajar al mismo tiempo y a lo mejor también darle acceso a aquellas personas que no tenían en determinado lugar robots con cuales trabajar. Y bueno, ahí abajo viene una referencia por si quieren ver un poquito más de detalles de este trabajo. Ahora voy a hablar un poquito de un ejemplo que tiene que ver con robots y cosas en el área de salud. Igual este es un proyecto en el que participé también hace algunos años y la idea de este proyecto era ayudar a estudiantes de medicina a practicar la sutura. En la vida real, lo que nos comentaba una doctora que normalmente se hace es que los estudiantes de medicina no van a practicar suturando a un paciente, ¿verdad? ¿Qué tal si la primera vez no le sale bien? Pues le va a dejar una cicatriz muy fea a la persona. Entonces, generalmente los estudiantes de medicina al inicio empiezan a practicar con pedazos de carne de cerdo. O sea, practican suturando la piel de carne de cerdo, o sea, de un pedazo de cerdo. Pero, pues, sin embargo, no es lo mismo. Entonces, porque, pues, bueno, dependiendo de si la carne está fresca o ya tiene varios días, puede haber cosas que estén más duro o no. Entonces, la idea fue desarrollar un simulador de sutura con respuesta áptica. Entonces, se utilizó, se utilizaron dos dispositivos ápticos, el Sensible Phantom OVNI. Y, bueno, para la programación se utilizó en ese momento unas librerías que se llamaban NVIDIA Physics para simular la piel. Y se tenían algoritmos para la detección de colisiones y el control del áptico. Y lo que está aquí en esta imagen, pues, es como un diagrama de bloque de a grandes rasgos cómo funcionaba esta simulación, ¿no? La persona controlaba, esta es la persona, controlaba un dispositivo áptico, lo movía. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Con eso se calculaban colisiones, respuestas de fuerza. Eso hacía que se deformara una malla que representaba la piel. Se hacían cálculos de física. Se hacía un despliegue visual de lo que estaba sucediendo. Y la persona podía tener, digamos, esa retroalimentación al observar lo que estaba sucediendo al manipular los dispositivos. Entonces, bueno, aquí está a grandes rasgos. Aquí vemos, esta es una persona que en algún momento probó el simulador. Estos dos como esferas que se ven aquí, que tienen como una esfera y una palanquita, eran los dos dispositivos ápticos. Ahorita les comento por qué dos. Y, bueno, el hilo se simulaba como si fuera una cadena de pequeños eslabones. También había, hubo que programar los algoritmos necesarios para saber si ya la persona había logrado o no hacer un nudo y cómo eran las colisiones entre dos partes del hilo. Esta es la apariencia de la simulación que ahorita se las voy a mostrar en un video. Aquí tenemos la piel. Como ven, hay unas tijeras y unas pinzas. Entonces, cuando un médico está suturando, utiliza esas dos herramientas. Y, entonces, la idea era en este simulador que con cada uno de los dispositivos ápticos se controlara o las tijeras o las pinzas. Y, bueno, la piel fue simulada como si fuera un sistema de partículas que está conectadas por resortes para que tuviera la elasticidad necesaria. Bueno, aquí está. Voy a salirme, porque este video también está bastante grande. Ah, no, sí se está reproduciendo ahí. Entonces, bueno. El simulador fue parte de la tesis de doctorado de Eusebio Ricardes. Y yo participé también en el proyecto. El simulador se llamaba Suturap. Y ahorita vamos a ver. Tenía la parte del simulador, también mostraba un tutorial. Y ahorita vamos a ver cómo funcionaba en el momento de acción. Vamos a ver lo que se veía en la pantalla, ¿no? Entonces, la persona necesitaba tener al alcance los dos dispositivos ápticos. Con cada una de las manos iba a controlar uno de los dispositivos. Con uno controlaba lo que son las tijeras. Podemos ver cómo con las tijeras la persona manipula la aguja y va jalando la aguja que ya insertó en la piel. Y con las pinzas que utilizan con la mano izquierda, lo que van a hacer es ayudarse a mover el hilo alrededor de las tijeras, como enredando el hilo alrededor de las tijeras, para después jalar la puntita del hilo y crear un nudo. Y eso es generar un punto de sutura. Entonces, esto se repetía varias veces. Ahí va jalando la persona con las tijeras la punta del hilo y con las pinzas también está estirando para cerrar el punto. Y esto se repite otra vez, ¿no? Entonces, con las pinzas toma la punta de la aguja, empieza a enredar el hilo alrededor de las tijeras. Otra vez, varias vueltas. Con la puntita de las tijeras se jala la punta del hilo y otra vez se estira para cerrar el punto. Y bueno, ahí arribita de este video, tiene una publicación que fue el resultado de este trabajo para simular sutura. Y digo, bueno, este es un ejemplo. En general, la sutura y otro tipo de operaciones médicas se han desarrollado simuladores para que los médicos, digamos, tengan un sistema de entrenamiento previo antes de practicar en la vida real, ¿no? Entonces, ahora voy a hablar un poquito sobre reconstrucción de ambientes. Igual, este es un ejemplo de un proyecto en el que trabajé hace tiempo. Entonces, pueden ver ustedes en la imagen superior izquierda que hay como una especie de laberinto pequeño y hay dos robots en medio del laberinto. Y las imágenes que tengo del lado derecho son los puntitos que están arriba a la derecha. Van a ver qué hay. Lourdes, se te fue tu audio. ¿Se perdió tu audio, Lourdes? ¿Se perdió tu audio, Lourdes? No se oye. Lourdes, se te fue tu audio. 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 Vamos a esperar a que la doctora Muñoz reinicie su computadora para continuar con la charla. ¿Me escuchan ahora, sí? Está perfecto. Ok, no sé qué sucedió, pero bueno, cosas que pasan. Continuamos. Déjenme les comparto la pantalla nuevamente. ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, ahora si me escuchan, continúo. Entonces rápidamente decía que estos dos robots se encargan de armar ese mapa. Este es un pequeño video que grabamos un compañero y yo por ahí, creo que un día a la medianoche, para hacer pruebas justamente de cómo los robots iban a crear un mapa. Entonces estos robots no son muy nuevos, son robots viejitos. Entonces no tenían mucha información más que ese sensor que se ve azul ahí, que se ve como si fuera una especie de cafetera. Era un láser. Entonces con ese láser iban armando un mapa del medio ambiente. Aquí están los robots moviéndose en un ambiente de oficinas. Y iban creando como una especie de lo que se le conoce como blueprint o un plano de cómo se verían las oficinas. Y bueno, ahí abajo les puse, si quieren conocer un poquito más de ese trabajo, viene un artículo en el que viene información al respecto. Como pueden ver en el video, era cerca de Navidad. Había un arbolito de Navidad en la oficina, mientras los robots estaban mapeando. Entonces, pero bueno, ¿para qué podría llegar a ser útil esta reconstrucción de ambientes con robots? Este es un ejemplo más reciente. Este trabajo, hay una empresa que está por aquí también en el área de Boston, que se llama Boston Dynamics, que tienen ese robot que ven ustedes ahí en la pantalla, que se ve como si fuera una especie de perrito. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que se está realizando este año. Voy a pasarles una animación. No la inserté tampoco porque está muy grande. En donde la empresa Ford está utilizando varios de estos robots para hacer un mapeo de las plantas. Claro que esto lo puede hacer una persona. O sea, una persona puede llegar y hacer la actualización de los planos de una planta, ya sea midiendo a mano o utilizando otros sensores como escáneres. Hay uno, por ejemplo, que se llama Motherport. Pero lo que están haciendo al utilizar los robots, pues, es que no haya una persona que esté encargada de eso. Además de que hay ciertas áreas de la fábrica en donde una persona a lo mejor fácilmente no podría acceder para realizar el mapa. Entonces, lo que están haciendo es sueltan, por decirlo así, a estos robots que tienen varias cámaras, varios sensores para la reconstrucción y actualización de los planos de una planta. ¿Para qué podría servir esto aparte de crear nada más el plano de la planta? Bueno, pues, podría ser también que más adelante imaginemos un escenario en el que a lo mejor una persona quiere tener el plano de su casa. Entonces, puede soltar a lo mejor un pequeño dron volador que haga el mapa de su casa para después cuando vaya a comprar muebles pueda decir, a ver, me gusta este sillón, pero cabría en mi casa, entonces llega a la tienda, en la tienda a lo mejor tienen un modelo virtual del sillón, se mete a una aplicación y puede ver qué tan bien se ve ese sillón en la sala de su casa, ¿no? Son el tipo de aplicaciones que puede llegar a ocurrir. Y bueno, vamos a hablar ahora de un poquito. Este es un ejemplo de algo en lo que actualmente estoy trabajando. No sé si escucharon, la persona dijo primero, creo que no se escuchó de todas maneras, bueno, lo voy a decir yo, dice, tell Roomba to vacuum the kitchen. O sea, Roomba es el robot negro que está aquí en la imagen, entonces la persona con su voz, estos robots pueden estar conectados a algo como Alexa, por ejemplo, entonces le dicen, Roomba, límpiame la cocina, ¿no? Porque ahí se vio que el niño tiró dulces, ¿no? Y luego se vio que otro niño tiró un helado, entonces le dice, dile a Brava, tell Brava, que es el robot blanco, que trapié, ¿no? Entonces, esto es algo que ya se está probando y que este es, de hecho este video lo bajé de la página de YouTube de iRobot, donde muy pronto va a existir, o sea, aquí están anunciando algo que ya pronto va a existir, ¿no? Que tú le puedas decir, limpia la cocina, recoge esto en la cocina, pero vamos a pensar un poquito qué hay detrás de todo esto. ¿Qué pasa si yo le quiero decir al robot que vaya y limpie la cocina? Pues eso quiere decir que el robot tiene que tener alguna manera en la que reconoce dónde es la cocina y no solo dónde, sino cuál es. Y si pensamos un poquito más en esto, pues bueno, imagínense ahorita las cocinas de todas las casas en las que ustedes han estado alguna vez, la cocina de la casa de sus papás, de sus tíos, de sus primos, de sus amigos, pues hay muchísimos tipos de cocinas y en cada cocina hay muchísimos tipos diferentes de refrigeradores, de muebles, etcétera. Lo mismo aplica para una sala. Por ejemplo, si yo le quisiera decir al robot, oye, ve y limpia la sala, pues tiene que saber cuál es la sala. O ve y limpia enfrente del sillón. El robot tiene que saber cuál es el sillón. Entonces, para poder lograr esto, están involucrados algoritmos de inteligencia artificial y eso es actualmente de los algoritmos más utilizados para eso son Deep Learning o Convolutional Neural Networks. Entonces, necesita una gran cantidad de imágenes de muchos tipos para poder entrenar un sistema inteligente que sea capaz de eso. Porque pues yo tengo que saber cuántos tipos de cocinas hay, cuántos tipos de sillones hay y que el robot los identifique como tal. Entonces, algunos, ¿qué es lo que normalmente se hace? Pues bueno, mandamos recolectar ratos reales y ya después a alguien tiene que etiquetar, esto es un sillón, esto es el refrigerador, esta es la cocina, esta es la sala. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínense millones de imágenes o miles al menos de imágenes que tengan que ser etiquetadas. Pues alguien se tiene que sentar a identificar qué hay en esas imágenes, lo cual es un trabajo muy laborioso. Y bueno, en este caso, además, hay problemas adicionales como cosas de privacidad, ya que, por ejemplo, si yo quiero tener ejemplos de cocina, pues yo no creo que cualquier persona me quiera mandar fotos de su cocina, ¿verdad? ¿Qué tal si sale su bebé ahí caminando en la cocina? Pues no queremos que ver al bebé. Entonces, también hay problemas de privacidad. Y una de las cosas que está surgiendo con mucha fuerza bastante reciente es, bueno, si no puedo obtener gran cantidad de datos reales, ¿por qué no yo genero imágenes sintéticas utilizando ambientes virtuales y utilizo esas imágenes sintéticas que van a estar perfectamente etiquetadas? Porque hay un programa que se encarga de saber cuál es el refrigerador, cuál es la cocina, cuál es el sillón, y que además me puede ayudar a generar imágenes para casos difíciles de obtener en la vida real. ¿A qué me refiero con casos difíciles? Vamos a suponer que en algunas casas, pero digamos que solamente en el 10% de las casas hay persianas. Y a cierta hora de la tarde, la luz entra muy fuerte por las persianas y eso hace que se dibuje un patrón de rayitas luminosas en el piso que hace que se confunda el robot. Híjole, pues para recolectar datos que me ayuden a distinguir que eso es sol y no es algo peligroso, o sea, no es un obstáculo, pues está difícil porque le tengo que atinar en qué casos hay persianas, a qué hora entra la luz del sol con esa intensidad, que el día que vaya yo a recolectar datos no esté nublado. Entonces, bueno, pues para todo esto, para sobreponernos a todo este tipo de inconvenientes, se están utilizando ambientes virtuales en donde yo puedo simular una gran cantidad de imágenes, una gran variedad de estilos, diferentes configuraciones, diferentes iluminaciones, etc. Y esto es en lo que estoy trabajando últimamente en iRobot. Entonces, por ejemplo, tenemos un pequeño sistema que genera planos aleatorios de hogares virtuales, como el que les puse por ahí en la imagen. Ese es un, digamos, un departamento que tiene esa distribución. Una vez que tenemos ese plano que se genera automáticamente, pues hay que acomodar y añadir muebles, dependiendo del tipo de habitación, pues voy a añadir una estufa, un refrigerador en la cocina, voy a añadir una cama, a lo mejor un escritorio en la recámara, etc. Y después generamos diferentes puntos de vista aleatorios para generar imágenes de ahí. Y con esas distintas imágenes yo puedo generar variaciones en la iluminación, si lo que me interesa estudiar más adelante es cómo afecta la iluminación al comportamiento del robot. Puedo generar variaciones en cuanto al tipo de cámara, a lo mejor, ¿qué pasa si ahora incluye otra cámara que tiene distorsión o tiene un tiempo de exposición diferente o es una cámara más sencillona que a lo mejor altera un poco la percepción de los colores? Entonces, también puedo generar información acerca del mapa de esa casa, porque pues como yo generé el plano de la casa, pues puedo saber qué mapa tiene, puedo etiquetar los objetos, definir el tipo de cuartos y tener el control de toda esa información. Y entonces, por ejemplo, que ahí tengo otro ejemplo ahí, esta es una recámara que se generó ahí. Y, bueno, la imagen que está abajo a la derecha es cómo se vería desde abajo la cama, ¿no? Que, bueno, ahí están las cobijas y unas almohadas y se incluso se alcanza a ver por ahí un foco que está en el techo. Y algunas otras imágenes. La imagen que está del lado derecho es de una cocina y la imagen que está del lado izquierdo es de la misma recámara que estaba en el slide anterior. Y, bueno, algunas, un par de imágenes más en donde el punto de vista es diferente. De hecho, estas imágenes tienen un poco de distorsión. Pueden ver que en los marcos de las puertas están como que un poco curveados. Y, bueno, en estos casos sí se ve la alfombra. Entonces, puedo generar todo este tipo de imágenes que sirvan para entrenar sistemas inteligentes. Y, pues, yo puedo tener cuantas imágenes quiera con las variaciones necesarias. Por ejemplo, aquí pueden ver que por la ventana se ve que es de noche y están prendidas las luces en estas habitaciones, ¿no? Aquí otro punto importante nada más como comentar. Actualmente están surgiendo varias empresas que están desarrollando dos cosas. Están desarrollando imágenes sintéticas para venderlas a otras empresas para sus algoritmos de entrenamiento. O bien también están surgiendo empresas que se dedican a etiquetar imágenes reales. O sea, como es un trabajo tremendamente grande, también hay empresas que se encargan, que les dicen, a ver, mándame tus imágenes y yo te las etiqueto. Es algo que está surgiendo actualmente y, pues, bueno, que también está relacionado a los ambientes virtuales y la robótica. Entonces, simplemente ya para finalizar, ¿qué es lo que sucede? Pues que podemos ver que hay muchos ejemplos y digo estos ejemplos que yo mencioné no son exhaustivos. Hay muchos más casos en donde existe una interacción entre la realidad virtual y la robótica, cómo se ayudan una a la otra. A veces los ambientes virtuales ayudan a los robots, a veces los robots ayudan a los virtuales. Y aquí les puse los nombres de tres congresos que a lo mejor podrían parecer muy distintos entre sí, pero donde pueden encontrar este tipo de trabajos donde hay una intersección entre los ambientes virtuales y los robots. El primer congreso es IGRAF, que justamente está haciendo ahorita en estos días. Es un congreso que tiene que ver con gráficas computacionales. Y los otros dos congresos se llaman IGRA e IROF, que son congresos de robótica. Entonces, si quieren encontrar más ejemplos de este tipo de aplicaciones, pues pueden buscar así en Google Escolar robots, ambientes virtuales, IGRA, IROF, y pueden encontrar más trabajos relacionados a este tema. Y pues bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Lourdes. Vamos a iniciar la sesión de preguntas. Ulises Uriel Cabrera Rubio nos pregunta ¿en qué framework se realizó la simulación para el entrenamiento del robot, el robot que movía las piezas? ¿Y cuál es la precisión del robot? Ok, bueno, ¿en qué framework fue un framework desarrollado por ellos mismos? O sea, no estoy segura de que hayan utilizado un framework. Habría que leer con mucho más detalle las publicaciones al respecto. Según yo, ellos mismos desarrollaron la simulación, el ambiente virtual. Y la precisión, yo creo que la precisión depende de cuántos ejemplos de entrenamiento tengan y qué tantas variaciones haya en los ejemplos de entrenamiento. Si yo entreno con unos cuantos cientos de imágenes, probablemente, y todas son muy parecidas, pues no voy a tener una precisión en el momento en el que el robot se desempeñe en un ambiente diferente. Pero, o sea, si ya quieres conocer los datos numéricos de la precisión y eso habría que consultar y leer con mucho más detalle la publicación que mencioné ahí para saber si los detalles los publicaron o no. Otra pregunta es de Fernando Rojas Ramos. Dice, Tesla apuesta por el aprendizaje supervisado en lugar de la simulación, debido a que nunca será posible simular eventos no predecibles como pasa en la vida real. ¿Algún comentario sobre eso? Sí, de hecho hay cosas, o sea, yo mencioné, o sea, yo como me enfoque en gráficas o ambientes virtuales para robótica, mencioné casos en los que son útiles para eso. Pero sí es cierto, también hay casos en donde la vida real te va a dar ejemplos que no son tan fáciles de reproducir, a lo mejor en un ambiente virtual, al revés. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? En algunos casos han optado por entrenar redes neuronales, por ejemplo, con casos reales y con casos sintéticos. Entonces, están mezclando esa información para tener como más generalidad a la hora del entrenamiento. O sea, mezclan los dos tipos de datos. Sí. Misael, ¿el aprendizaje de las redes CNN sigue siendo el mismo, únicamente sustituyendo las imágenes reales por imágenes de los ambientes virtuales? Hay varios casos, como mencioné. O sea, hay ejemplos, digo, se pueden encontrar artículos de investigación de personas que entrenaron solo con imágenes de ambientes virtuales y luego probaron la ejecución del sistema en ambientes reales. Y hay quien ha hecho pruebas de mezclar imágenes reales y virtuales durante el entrenamiento y obviamente las pruebas son reales. También hay personas que, por el fin de comprobar el desempeño de la red neuronal, también entrenan con imágenes reales y prueban con imágenes sintéticas. Entonces, hay un montón de combinaciones, dependiendo del trabajo y dependiendo de lo que la persona necesite probar. Aldo Uriarte, ¿qué tecnología utilizaron para el modelado tridimensional del robot? ¿Para cuál robot? Modelado, a ver, bueno, si no puedo mencionar, no sé, modelado tridimensional del robot de... Bueno, no sé de cuál robot se refiera, pero en general, la mayoría de los trabajos que yo he visto en cosas de gráficas y modelado del robot, pues utilizan alguna herramienta de CAD o alguna otra herramienta como incluso Maya o Blender o algún otro software donde exista la posibilidad de obtener un modelo 3D. Si el modelo 3D tiene que ser muy preciso con longitudes y el tamaño exacto, pues generalmente se puede utilizar algo como AutoCAD también. No sé si eso contesta la pregunta. María Yasmina Hernández Pérez, ¿nos podría hablar de robots humanoides que expresen y reconozcan emociones y respondan a las mismas? Uy, ok. Hay una parte de... Sí, bueno, hay algunos ejemplos, robots humanoides que expresen emociones, o sea, esa es una parte. Que el robot humanoide tenga una cara de alguna manera o unas orejas que se mueven que puede expresar emociones o que también pueda reconocer las emociones en una persona. Ok. A eso se le llama... Hay una área de la parte de interacción humano-computadora que se le llama... Afectional Computing, o sea, como cómputo afectivo, y que está relacionado con esa área de investigación. Y ha habido desarrollos que, por ejemplo, recuerdo ahorita uno de hace muchos años donde había un avatar que era capaz... El programa era capaz de leer algunos gestos en las personas. O sea, aunque una persona dijera, me gusta esto, era capaz de reconocer que no le estaba interesando, aunque la persona decía verbalmente, me gusta esto, por a lo mejor por la manera en que veía los ojos o porque estaba distraída. Y a esa área se le llama computo afectivo, pero hay pues... O toda otra área y hay muchos trabajos que se han hecho al respecto con eso. Por ejemplo, ahorita recuerdo rápidamente un robot que se llama Leonardo, que ese fue desarrollado en el MIT. Se ve como un gremlin, así como un peluche grande. Y ese robot Leonardo era capaz de reconocer y expresar emociones. Entonces, si lo buscan así, robot Leonardo, MIT, ahí creo que alguien ahorita les va a poner ahí en el chat un link a un video, por ejemplo, eso es algo que tiene que ver con eso. Gracias. Francisco Javier Domínguez Mota. Gracias, doctora. Muy interesante la plática. Me interesan más detalles del trabajo de doctorado para la sutura. ¿La tesis y sus publicaciones están disponibles para consulta? Tengo entendido que sí. De todas maneras, ahorita puedo... Bueno, yo les puse ahí el link de la publicación. Ahorita igual en el chat puedo yo poner el link de la referencia completa de la publicación. De la sutura. También, Ulises Uriel Cabrera, que si puedes compartir las diapositivas para guardar las referencias. Sí, sí podría compartir la presentación, pero no sé por qué medio o cómo te tendría que hacer. Pues igual que te manden un correo a petición y les envías la presentación. Sí, exactamente, sí. Eso sí lo podría hacer. Ahorita en el chat va a poner más adelante su correo para que puedan... Aquí lo tengo en la presentación. Me puedo regresar. Al inicio de la presentación viene mi correo para que lo puedan ver. Ahí está. Ok. Alexia Valenzuela Millán. ¿Cuál sería la principal diferencia entre el uso de imágenes virtuales o reales en el aprendizaje de las redes convolucionales? Uy, creo que esa pregunta no está respondida completamente y creo que por el momento es difícil saber si eso aplica para cualquier área. O sea, hay muchos artículos de investigación que parecen mostrar que lo mejor es utilizar una combinación de imágenes reales y de imágenes sintéticas para obtener una mayor precisión en el entrenamiento. Pero no hay una respuesta contundente que diga, sí, para todos los campos, para cualquier ejemplo, es mejor hacerlo así. Y el porcentaje de imágenes reales tiene que ser el doble de las imágenes sintéticas. No. Creo que todavía hay muchas cosas que se están probando y todavía no hay una respuesta contundente sobre qué es mejor. Lucía Barrón dice, ¿se están desarrollando robots similares a Rumba que realicen el trabajo de limpieza en exteriores, como calles, parques, etcétera? Sí, de hecho, no me acuerdo si fue el año pasado, iRobot lanzó un promocional sobre un robot que se está desarrollando que se va a encargar de podar el pasto en jardines y cosas por el estilo. Bueno, si lo buscan, bueno, voy a tratar de buscar ahorita a ver si encuentro el video y lo pongo en el chat, donde hubo, pues como un anuncio de que va a existir pronto ya de manera comercial ese robot que poda el pasto. Pues muy interesante la plática, Lourdes, no hay más preguntas. Una última pregunta a alguien que llegue en el chat. Puntualmente para ti, ¿qué sería lo que viene en el futuro para los robots? ¿Cuáles son los desarrollos en el futuro y que creas que pueden ser viables, que permanen en la sociedad o cosas así? ¿Y en qué plazo más o menos? Híjole, creo que es una pregunta que como seres humanos hemos tratado de responder por más de 50 años y todavía no tenemos una respuesta contundente. Lo que yo creo que ahorita se puede llegar a utilizar, lo que se está tratando de introducir un poquito más en el área de robótica en la vida cotidiana, son para tareas específicas como esto de aspirar, cortar el pasto, trapear, a lo mejor un robotito específico que se encarga de ayudar en la rehabilitación de una persona para mover el brazo, cosas así. O sea, resolver problemas mucho más complicados o mucho más abiertos creo que es algo que todavía está difícil. Y lo que para dónde va, pues yo creo que para tareas específicas y para tratar de que sean accesibles en las casas de las personas. Porque digo, ya hay muchas cosas de robots que se han desarrollado, pero pues son súper especializados, muy costosos. Entonces, por ahí creo que de poquito a poco ya se va abriendo camino la idea de que, bueno, vamos a desarrollar una versión para que se pueda usar esto en la casa o se pueda usar en un museo, ese tipo de cosas. Creo que, o me gustaría pensar que vamos por ahí, un poquito más. Gracias. Una última pregunta, Jaime. ¿Qué grupos de trabajo de investigación hay en México con respecto a la temática de esta conferencia? Bueno, yo creo que un grupo de, bueno, ahorita el que fue mi asesor de doctorado es el doctor Rafael Murrieta. Él trabaja en el CIMAT en Guanajuato y tengo entendido que él está trabajando ahorita en esta conjunción de la realidad virtual y los robots. Ese grupo, o sea, sé que con certeza ellos están haciendo trabajos al respecto. Fuera de ahí, lo que yo sé es que hay algunas personas que se dedican más a robótica, como a cosas de control o al desarrollo de nuevo. Y por otro lado están las personas de gráficas computacionales, ambientes virtuales, videojuegos y cosas así. Pero que yo sepa de que estén trabajando la conjunción de las dos cosas es ese grupo en el CIMAT en Guanajuato. No tengo yo información de que haya algún otro grupo que lo esté haciendo, probablemente sí, pero con seguridad de sí. Ok, gracias. Y ¿utilizas tú algún robot en tu casa para las tareas del hogar? Sí, sí tengo un robot aspiradora. Bueno, pues agradecemos a la URDES, muy interesante la plática, muy amena y va a llegar tu constancia a la brevedad, si no es que ya te llegó. Y pues gracias por aceptar la invitación y por hacer posible esta conferencia. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todos por acompañarnos. Sigan a los eventos a partir de las once y media. Y pues aquí seguimos en el ENCA. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.